En este caso tenemos pósters que él colecciona, este es de 2004, ¿a qué nos puedes hablar de este póster? La anécdota que tengo de este 2004 es que un ex alumno mío, que era Mauricio Saunero, fue el pótero que le atacó a Ervin Sánchez al final y como mencionábamos fuera de cámaras, fue un equipo muy disminuido. Aquí estaban los que no estaban en ese partido, ¿no? Coelho, Limberman. Bueno, Limberman todavía estaba, pero no, entró de, creo que hace uno tiempo, Robledo, Sermatén, que era gringado, pero Cristian Sermatén no estaba ya en ese partido, ¿no? Se hicieron problemas. Bueno, pero realmente... Este justo se jugó el 25 de diciembre, ¿no? Exacto, justamente, por esas fechas. O sea, nosotros somos muy de Navidad. ¿No está bien? Sí. Este es el equipo de los 100 años. Uy, el 2008. Juanita Escobar. Aquí está Andrés Gemio también. Luis Méndez. Rocavado. Walter Flores, que después era bolivarista a morir. Doyle Vaca. Lindo equipo. Tiago Leitao. Carmelo Angulo. El Chumita, mira. El Chumita. Sacha Lima. Qué bonita... Un bonito póster. Un bonito póster. El Duj. El 2008. Hubiera sido lindo que en el Centenario... Teníamos algún... Algún torneo, pero no se pudo lograr. No se pudo lograr. ¿Esto? Este es... del campeonato. Desde el campeonato. Lindo. En este partido, que era contra Aurora, el equipo se sacó una foto y después giraron y con el fondo de la sur, ¿no? Exacto. Pero solo jugadores. Solo jugadores. Solo jugadores. O sea, eran muy certeros, ¿no? Exacto, eran muy certeros, ¿no? Sí. Líber Morejón, ¿no? Entonces... Mauricio Soria. Mauricio Soria. Gigenia. Yo me acuerdo Carvalho, ese año, con San José, un partido que estábamos empatando y a último minuto metió el gol, ¿cómo lo festejamos? Exacto. Creo que hay ese video en YouTube, habría que buscarlo. Sí, sí. ¿No se sumó al equipo? Sí, sí. Este también. Este es el clásico del 208. Este clásico metió este delantero, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Eran los dos morochitos que llegaron, ¿no? Para el equipo. Ibargüen, ¿no? Sí, Ibargüen. Sí, Ibargüen. El primero lo metió el defensor, que ahorita encarcelé, que era buen defensor. Sí. De cabeza, me acuerdo muy bien. Y el segundo lo metió él, Ibargüen. Sí. No estaba vaca porque se lesionó, ¿no? Esas veces no estaba. Sí, se lesionó, no estaba. Y lo ganamos este partido, ¿no? Gracias a los dos. Yo me acuerdo que toda la semana lo daban de favorita a Bolívar, ¿no? Que iba a ganar, que iba a ganar, que iba a ganar. Y lo ganamos. Estaba el técnico que era de boca ese tiempo. Como el vino. No me acuerdo el nombre, ¿no? El técnico. Y realmente nosotros dimos todo, ¿no? Y lo ganamos este clásico. Estaba buenísimo. Entonces, esto es del tricampeonato. Entonces, es una revista, ¿no? Lo tengo. Lo tengo. Lo estoy diciendo. ¿Cómo se dice? El festejo del tricampeonato, ¿no? Bueno, este es del 2013, ¿no? En realidad. 2013. Este partido lo ganamos y Bolívar lo perdió en Potosí. Ah, claro. Sí, sí, tienes razón. Y dimos la vuelta, ¿sabes? Ajá. Está Teto Cristal. Estaba Reynoso también. Dejarano. Estaba muy lindo ese campeonato. Lo festejamos mucho. Sí. Bueno, eso. También tengo este. Bueno, lo grabamos hace rato. Sí, del 2016. Un equipazo, ¿no? Estaba de técnico Farías. Y bueno, los gladiadores de ese año. Exacto. Y este otro lado tenemos la foto también, pero de un partido. Es el partido. De la final. Con la azul de fondo repleta. ¿Qué partida? Sí, estaba en la bandeja de ese partido. Oye, que es un acercamiento para encontrar. Como lo festejamos. Y los últimos minutos, porque había posibilidad que nos puedan empatar. Exacto. Que se metieron en el gol. Y después explotar de emoción. Vamos 2-0 y acabó 2-1. Así es. Y ahí es 1. Este es 2010, ¿no? Esta polera no la he podido conseguir. Era un modelo parecido a los que sacaron Adidas en el Campeonato del Mundo que ha habido ese año en Sudáfrica. Y bueno, aquí está el equipo. Aquí está Renal Adres, que hace la torre mencionabas. Tenía un remate muy potente, ¿no? De Dehoff. Muy certero, realmente. Renal Adres. Reyes de Sousa. Reyes de Sousa. Rito Reyes, que muchos años estuvo en la ciudad del Frente. Sí, y después estuvo con nosotros, ¿no? Ramallo iniciando ese año. Lindo equipo. Lindo equipo. Se va a nos puede mostrar. Bueno, pues la vamos a hacer la torre, ¿no? El partido del 2013. Bueno, el partido final. Castro, era su primer año. Teto Cristalo. Jaito Rico, Walter Reisala. Dejarán lo que pasó a la acera de frente. Barrera. Daniel Vaca, bueno. Está en Orwell Ready, Orwell Barrera, ¿no? Se fue Barrera. Ríos también, ¿no? Ojitos Melgar, el de los goles importantes. Exacto. Y realmente, cuando estábamos en las peores, entraba él. Entraba el de los partidos, ¿no? Y metía los goles. Oh, del 2011. Este es en Sucre. Sí. Este es en Sucre. Lindo equipo. Lindo equipo, realmente. Sí, ahí está Solís. Solís y Chumacero eran, pues, los... Los amigos inseparables. Sí, es que... Bejarano, que justo jugó con Independiente en la tercera partida. Ahí está Pablo Escobar, Sacha Lima. Ojeda, Luis Méndez, Jaito Rico. Enrique Parada, que era un gran lateral. Sacha Lima. Lindo equipo. A ver, ¿qué hacemos acá? Bueno, los calendarios también que salen con las Tigres de Oro. Ah, sí. Igual del 2016, ¿no? Sí. Estos te daban con panetón. Sí, te daban con tu panetón y tu vinito. Ah, ah, yo extraño los panetones que daban. Sí, puedes hablar. Ya no están los panetoncitos, pero... Siempre van apoyando. Tienen como dos años, creo, ¿no? Panetón, o tres años, pero... Exacto. Esto es en Colombia, ¿no? Sí. Cuando jugamos contra el Santa Fe y lo empatamos en Colombia y lo clasificamos. Exacto. Uno a uno empatamos con Santa Fe. Yo creo que si no había separato en este campeonato, tal vez hubiéramos ido avanzando porque estábamos con buena racha. Exacto. Estábamos con una buena racha. Lástimamente no nos acompañó el... Contra la Nus, ¿era, no? Lo que nos pedimos. Sí, contra la Nus no pudimos avanzar, ¿no? Bueno. Entonces... Bueno, decíamos, ¿no? Nos faltó siempre muchas veces el centavo para el peso. Esta es una revista. Oh, qué linda. Que ya tenemos. Vamos a ir mostrando la nueva. Ahí está la foto. El detalle de los guatitos que se hizo una... Sí. Se volvió a retomar, ¿no? 2017. Exacto. 2013 también. Oscar Sánchez. Chocolatín. Ramiro Castillo. Claudio Mir, ¿no? Sí. Milton Melgar, Johnny Villarruel. Bueno, aquí están los jugadores más emblemáticos que hemos tenido. Marcelo Torrico, que igual muchos años ha atajado. Panicelli. Eferente a... Albert Llanes. Albert Llanes, que ahora... Eduardo Villegas también. Mira esta. De un clásico. Ahí está Soria y Chocolatín. Chocolatín Castillo. Qué linda revista. ¿De cuándo es esta revista? ¿Te acuerdas? Es de los 100 años, el año 2009. Mira, justo aquí hay una foto donde se ven algunos modelos, ¿no? De los... De los... De los años. Exactas. Las canciones que llevan a través del tiempo. Qué... Qué bonita revista. Realmente. Muy bonita. No, y aquí están también algunos personajes que... Que son muy conocidos, que también... Son estrondistas, ¿no? La polera que nos mostró hace rato. Exacto. Qué linda. ¿No? Bueno. Bueno, bueno. Vamos. Tenemos... Eh... Esto también. Creo que es del mismo partido de hace rato, ¿no? Si hablamos. Sí, del clásico... Que le ganamos a Bolívar 2 a 1 con los cuales, este, los... Los refuerzos muy chiquitos que le ganamos, ¿no? Es bien. Santa Fe, aquí, ¿no? Ganamos 2-0. Sí, en La Paz. Qué partido que se mandó Daniel Vaca ese día, ¿no? Sí. Estaban con todo. Santa Fe entró con todo el primer tiempo. Y nos aguantó. Nos aguantó bastante, ¿no? Sí, bastante bien. Y lo ganamos en el segundo tiempo. Chumacero realmente creo que estaba en el momento más alto de su carrera, ¿no? Exacto. Artía goles, asistía, corría. En un momento dado llegó a ser goleador de la Libertadores, ¿no? Obviamente no pudimos avanzar más. Porque con la libertad era que se mandó un golazo de tijera. Exacto. Y aquí está, justamente el dato. Ahí está, el Chumita. Que en este momento era el goleador de la Libertadores. El Chumita. El Chumita. Para un día va a volver el Chumita. Dios quiera. Ahora no era su momento, pero allá va a volver. Entonces aquí tengo otra revista. Este es del campeonato de Noruro. Exacto. ¿No? Cuando... ¿Qué hacíamos a los niños vivos? Aquí está, ¿no? Se dieron la vuelta a la polera a los jugadores, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hemos festejado? Bueno, pese a que hicieron todo porque no festejemos, igual no festejamos. Sí. Hay un video de Escobar entrando con la copa y encima no lo es. Realmente. Entonces, este es del campeonato. Justo de ese partido, ¿no? Estos hinchas, realmente, ¿cómo lo habrán sufrido para salir del estadio? Exacto, porque llegaban los petardos a ese lado, les lanzaron de todo, ¿no? Qué terrible. Entonces, ese festejo Noruro, ¿no? Que mencionabas tú. Sí. Fue realmente terrible. Y aquí está. Tenía todo para ser campeón San José ese día, ¿no? Empatando era campeón. Empatando era campeón. Empatando era campeón. Y aquí está Ojitos Melgar. Ojitos Melgar. Y justo él metió un gol, ¿no? Sí. El segundo. Sí, el segundo. El de los goles importantes. Ojitos Melgar. Después, la misma Libertadores, lo memorable, ¿no? Como decís, escalamos hacia abajo, ¿no? Sí, equipazo que teníamos, ¿no? Sí, realmente. Diego Bayer, ¿no? Impaltable, gladiador. Dejarán, el cual está en muy buen momento. Muy buen momento. Es así. Aquí tenemos que se tenga Ángel. El 2018. El 2018. Gracias. Esta polera de vaca me encanta. Sí. Es muy, muy guay. Es la que hablábamos fuera de cámaras. Muy linda. Te dijiste que te encantaba esa polera, ¿no? Igual otra que venía con un tigre en la puerta superior. Lindo, lindo equipo. Ese año lamentablemente perdíamos la final, pero... Sí, esta es una revista del campeonato de apertura de 2012. En el cual están los jugadores. Jitos Melgar. Jitos Melgar. Archan, la única parada. Conchicholima, Chumita, Escobar. Bueno, lindo recuerdo, ¿no? Exacto. Marchesini. Marchesini, sí. Esta la ojera y Marchesini. Marco Paz, que ahora es parte del cuerpo técnico. Exacto. Bueno. Mauricio Soria. Entonces, aquí tenemos llaveritos del club. Bonitos. Estos son de los... Este es de los 100 años. Ah, mira. ¿No? Básicamente en la misma condición. ¿Tiene este número? No. No. Y este sí. Tienes un número, ¿no? Aquí es. Bueno, estas son muñequeras. Muñequeras. Tengo también, ¿no? Que son las tigres de oro. Y esta es una... Esa es la tarjeta que decías, ¿no? La tarjeta del banco, sí. Es de todos los equipos. Tengo esta. Qué linda. De todos los tigres de oro, ¿no? Los partidos de oro. ¿Vas a todos los partidos? Sí. Siempre y cuando el trabajo dé, también, ¿no? Entonces, el trabajo también mano seca. Tengo unos llaveritos, ¿no? Qué bonitos llaveritos. No. Sí. Llaveritos de colección. Aquí tenemos un reloj. Un reloj. Este no lo usas, lo tienes ahí guardado. Lo tengo ahí guardado. Entonces... Y estas son todas las joyitas que tengo, ¿no? Por eso te digo...